¡Hola chicos! Hoy vamos con unas costillas de cerdo al vino tinto. Es un plato muy fácil y muy sencillo para cualquier día de la semana. Mirad, por aquí tenemos todos los ingredientes. Las costillas podéis pedirle al carnicero que las partan, porque si son larguitas, pues las podemos hacer en dos o tres partes. Bueno, hoy mi plato es para dos personas y ya vamos a empezar. Hoy lo hacemos en la olla express. Vamos a poner un culín de aceite y vamos a poner los ajos en camisa y un par de hojitas de laurel. Esto lo vamos a dorar y vamos a añadir la zanahoria. Yo he puesto dos, pueden ser pequeñas, medianas, como queráis. La carne, he puesto unos 300 gramos aproximadamente. Como es para dos, pues calculáis sobre 150 gramos o así por persona. Bueno, doramos las costillas junto con la zanahoria y los ajos y el laurel. Esto le va a dar un buen sabor. Le añadiremos la sal y la pimienta a nuestro gusto. Y una vez que lo tenemos doradito, le vamos a añadir un par de cucharadas soperas de tomate rallado o tomate frito. Lo vamos a cubrir de vino tinto. El vino tinto puede ser un vino de cosecha, un vino del año, ya que suelen ser más económicos, pero también lo podéis hacer con un crianza. Bueno, en la olla, en la mía, son unos 25 minutos. Dejamos que la válvula termine de tener el vapor y abrimos. Y ya tenemos nuestro plato listo para servir. Bueno, ya veis que es rápido y fácil. La carne se queda oscura ya que coge el sabor del vino. El vino es importante dejar evaporar antes de tapar la olla. Y bueno chicos, pues mirad un segundo plato. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima receta. Dedito arriba si te ha gustado. ¡Chao!